En estos momentos salir al exterior puede ser muy conveniente para algunas pequeñas y medianas empresas. Y por ello la Comunidad de Madrid les está ayudando a buscar nuevos mercados fuera. A través del instrumento Promo Madrid, precisamente lo que hacemos es ayudarles a la salida al exterior. Se trata de eliminar las licencias de actividad y de obras para los comercios, eliminarlas y sustituirlas por el cumplimiento de tres requisitos. Una declaración responsable del titular de la actividad que se compromete a cumplir la ley. Un proyecto firmado por el técnico competente, arquitecto, ingeniero, lo que se necesite para hacer la obra. Y una autoliquidación de las tasas e impuestos municipales. Con el cumplimiento de estos tres requisitos la actividad puede iniciarse. Y no tiene que esperar esos plazos que a veces han llegado a más de un año o dos años, pagando el alquiler, pagando la luz y sin poder comenzar a ejercer la actividad. Si queremos que Madrid siga liderando la actividad económica en España y la creación de empresas da una idea de que el 25% de todas las empresas que se constituyen nuevas en España lo hacen en la Comunidad de Madrid. Si queremos que esto siga así, porque creemos que esto es bueno para los madrileños, tenemos que seguir adelante con estos proyectos. Muchísimas gracias.